El Brasán examinó la cuestión sobre si había acuerdos específicos sobre la administración de la administración de los Estados Unidos. Él consideraba que sí, pero no pudo determinar cuándo y cuándo y cómo se había construido este acuerdo. Es decir, el artículo 4 de la declaración de San Diego de Mayo, 22, no constituía un pacto expreso sobre las fronteras y el municipio asumía que dicho fraterno coincide con el paralelo que pasa por el punto en que la frontera de la Francia llega a la mano. ¿Podría entonces partir de la base que viene el acuerdo sobre la frontera?